Vamos a poner más yaceras o más... ...que queda musical. Y esto es totalmente extremo porque lo saqué todos. Ahora, aquí vamos. Acá tenemos una posición normal del micrófono del puente. Si el micrófono se va acabando, voy a ir empezando a meter el audio primero. Es que sale el agudo, pero le va sumando el cuerpo del micrófono del mano. Y aquí está el nodo con igual. Y eso es una forma normal. Ahora usamos los dos monos de meter una versatilidad mucho más importante en la guitarra. Y en estas posiciones también sucede algo similar. El sonido está bueno. Es un bien de trato. Una banda es una cagadita así. O sea, es algo que pongan lo que pongan. O sea, lo que quieran es algo muy interesante para ponerle al trato. T, A, B, B, B. O sea, es algo muy viola de hacer. Es algo muy pavote que te da... Hay gente que toca todo el bien, bueno, no te vas a hacer nada más. Pero la gente que es deliciada. Esa es una cosa muy sencilla, muy económica, que te da una pensabilidad, que te da una dinámica distinta. Esa es la verdad que vale la pena. Tiene esa cosa de trato que está buena. Es un sonido cristalino. Y, Y. Y, Y. Y, Y. Y, Y. Y, Y. Gracias.